Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta sesión número 16. Vamos a esperar en lo que se incorporan los participantes. Hola Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Andrés, buenas noches. Naomi. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Hola, niña. Eduardo, bienvenidos. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. Ok, excelente. Me llega eso. Por ahí en el grupo de WhatsApp ya les habilité lo que es el envío, el enlace para subir las tareas de la semana 4. Ok. Para los que tuviesen ahí algún, algún detalle para ingresar o algo, por ahí estamos. Gracias. 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 Y es que, este, espero que hayan aprovechado al máximo el material que estaba ahí. Y más que no, y más que todo también el, las grabaciones, porque he visto, he estado verificando por ahí que han habido muy, pero muy pocas personas que han ingresado, ¿verdad? A la, a revisar, quizás porque ya van haciendo la tarea y no, y no necesitan de la, de la retroalimentación, ¿verdad? Pero no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Lo que sí que ojalá que al final yo trato la manera de enviarles un enlace donde están todas, todas las clases, por si usted quiere tomarla por ahí, ¿verdad? Para guardarla para, para que más adelante usted pueda ver algún video por si necesita. Bueno, señores, esta es nuestra última sesión, ¿verdad? Estamos finalizando el curso de Excel avanzado, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar, hoy sí vamos a estudiar muy, muy de lleno lo que serían códigos de programación para formulario. Ese es el tema de hoy. Lo que sí es que vamos a ver unas líneas, unas diapositivas con código y vamos a explicar qué hace cada código. Así que usted, ¿verdad? Y listo, apuntando el código, ¿verdad? Porque vamos a hacer, vamos a tratar de hacer una guía práctica que ya la tengo por ahí, este, hecha, ¿verdad? Que es la que hicimos, la que les mostré ayer. Muy bien, vamos a hablar sobre un botón que se, que siempre los ponemos en los formularios, ¿verdad? Y es el botón cancelar. O también podría ser un botón salir o cerrar, ¿sí? Fíjense bien, el botón cancelar dice, cerrará el formulario sin guardar la información capturada en cualquier, en ningún lugar. O sea que yo al darle cancelar, lo que yo haya escrito en el formulario se va a, a perder, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces el código es el siguiente. Fíjense bien, quiero que entendamos dos cosas. Existe un código, el que usted escribe, el que usted va a escribir y el código que lo pone el programa. Fíjense bien, de estas tres líneas, pregunto, ¿cuál es la línea que usted va a escribir? A ver, si ya hicieron los ejercicios anteriores, ya tienen que saber más o menos, ¿sí? ¿Cuál sería? Esta es la línea uno, esta es la línea dos y esta es la línea tres. ¿Cuál sería la línea que usted debería de escribir? La línea dos. Veamos. ¿Esta dice usted? Sí. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Este botón ya lo hicimos por ahí. Sí, sí, la línea dos. Correcto. Correcto, ¿verdad? Esto me, esto, esto tiene un, un significado que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? El significado de ese texto que está ahí es, ¿sí? Si lo ha, es cargar, si lo ha, es cargar, que es un lo ha. A ver. Descargar. Correcto. Si lo traducimos, el mi, la palabra mi, mi es el, ¿sí? ¿Y quién es el? ¿De quién estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de un? ¿De quién estamos hablando? ¿Y en un botón? No. De un formulario. De un formulario. ¿Sí, Reina? Cuando, porque aquí dice, vean, el botón cancelar cerrará el formulario. O sea que esto afecta a un formulario. ¿Sí? Sí. Entonces, este es lo único que usted va a escribir. Otra forma de escribir este botón, lo vimos ayer. Bueno, ¿quién se recuerda? Para cerrar una aplicación, basta con poner la palabra. ¿Qué palabra? La palabra en. De fin. ¿Sí? Y esto. Es igual. Y esto es igual que esto. Miren. O sea, usted pone un load me o pone end y hace lo mismo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Aquí dice, miren, cerrar el formulario. Miren. ¿Estamos, Mime? Andrés, Eduardo, Naomi. Sí. Vamos viendo códigos por código. ¿Ok? Seguimos. Vamos con la siguiente lámina. Vamos a ver sobre un botón que se puede llamar aceptar. O inclusive se puede llamar agregar. ¿Sí? Muy bien. Dice. Esto es para un código, un botón aceptar, dice acá. ¿Sí? A diferencia del botón cancelar, el botón aceptar, dice, colocará los datos de las cajas de texto en las celdas A1, B1 y C1, según este código. El código utilizado es el código. El código utilizado es el siguiente. Vean, tenemos este código, miren. ¿Sí? Si yo lo tuviese un botón, así como ese, en un formulario, con esa programación, que va a ser el botón, ¿sí? Esta orden, la A y esta que está acá, son órdenes que las escribe cuando usted le da doble clic al botón, ¿sí? Entonces, estas tres líneas que están acá son las que tenemos que entender en este momento. ¿Qué es lo que quiere dar a entender cada una de esas líneas? ¿Creen ustedes que podríamos entender esta línea? ¿O cómo la interpretaríamos? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Yo lo único que entiendo es que está mencionando el número de hojas donde está el botón y en las celdas donde quiere enviarnos la información del formulario. Correcto. Así es. El tipo de la caja de texto del formulario. Por ejemplo, imagínese que tenemos un formulario que tenga tres etiquetas, tres con tres textbox, que son estos tres y este botón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted escribe en el textbox uno, el valor que usted escribe ahí, a eso se refiere esto, se lo va a asignar. Oiga bien, el valor se lo va a asignar al rango que está contemplado en A1, en la hoja 1. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo es que en qué hoja estoy trabajando. Worship hoja 1. Y si dijera worship hoja 2, ya no sería la hoja 1, sería otra hoja. Entonces, ¿Cómo interpretamos esta línea? Miren, vamos todos aquí a interpretar. Vamos a decir que si yo tengo un textbox uno, el valor que se agregó en ese cuadro de texto, su valor se va a agregar a A1 del rango A1 en la hoja 1. Luego, en el siguiente es lo mismo. En lo que esté en el textbox 2, el valor, o sea, el valor de este, se va a asignar al rango B1 de la hoja 1. Y por último, tenemos que lo que escribe en el cuadro de texto, llamado textbox 3, su valor va a ser insertado o agregado en la celda C1 de la hoja 1. Y eso es lo que va a ser, lo que hace estos tres elementos. Que cuando yo pulse el botón, lo que yo tenga en el, en el, en el, en el textbox 1, textbox 2 y textbox 3, se va inmediatamente a Excel en la hoja 1. Y se van a colocar en ese orden A1, B1 y C1. ¿Sí? ¿Preguntas? Y el en sub se cierra, el en sub es de esta, de esta línea, miren. Hagan de cuenta y caso, como es programación, que aquí se abre y aquí se cierre. Y todo lo que está dentro de esta línea y de esta, pertenecen a ella misma. ¿Sí? O sea, todo lo que está acá, pertenece al command button 1, que en este caso es este que está acá. ¿Sí? A eso se refiere todo esto. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas con algún, 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 alguna parte del código? Lo puedo explicar otra vez, no hay problema. ¿Sí? ¿Se logra entender? Vamos a pasar a la lámina siguiente. Ahora vean, si nosotros queremos abrir un, a través de un botón, queremos abrir un formulario, hacemos este código, vean. Este código es de un botón, este es el de inicio y este es el fin, vean. Este es el private sub y este es el end sub. O sea, apertura, la línea de apertura y la línea de cierre. Y lo que está en medio es la programación que nosotros le vamos a hacer. ¿Sí? Veamos, ¿Qué hace el LOAD? Ya lo dijimos anteriormente. ¿Qué hace el LOAD? ¿Jonathan? ¿Estás por ahí? ¿Hola? ¿Cargar o guardar? Cargar. Ajá. Carga el formulario, un formulario que se llama formulario 3. Y la siguiente línea, ¿Qué hace? A ver, ¿Sonia? Lo muestra. Exacto. Gracias, Jonathan. A Zona quizá no está conectada ahorita. Sí. Entonces, primero para mostrar, antes de mostrar un formulario, debemos cargarlo en la memoria de la computadora. Y esto se hace a través de esta orden. Miren. LOAD con el nombre del formulario que vamos a cargar. Indistintamente el nombre. Primero decimos LOAD y luego el nombre del formulario. Luego decimos que al nombre de ese formulario le vamos a habilitar un método. Y ese método es el de mostrar. Por eso el método se llama SHOW. ¿Sí? ¿Preguntas con este código? Este es el segundo más difícil. ¿Sí? ¿Preguntas con este código? Seguimos. Acá este tendría que ser el botón de salir, pero no sé por qué me aparece siempre ingresar. Pero bueno. Vean. Para salir usamos un LOAD. O sea, descárgame a mí. ¿Sí? Este en el formulario que esté, se cierra toda la aplicación. ¿Sí? Para borrar. O sea, si yo necesito, tengo, por ejemplo, aquí hay un caso. Tengo una, una caja que dice TXT producto, una TXT cantidad, una TXT precio, una TXT total. Y, y esta otra orden que ya la vamos a ver. Estas cuatro órdenes que hacen. A ver. ¿Qué hacen en mi formulario? A ver. Ayer dije que era ENTI. ¿Qué era ENTI? VACÍO. VACÍO. ¿Sí? ¿Qué es ENTI? Es VACÍO. Entonces, ¿Qué estamos diciendo acá? Cuando le damos clic al botón borrar. ¿Qué le decimos? ¿Qué orden le estamos dando? A ver. A ver, a ver. Sería VACÍO. Perdón. Vamos a ver. Nimian, ¿Qué dice? VACIAR EL CONTENIDO DE LA CAJA. VACIAR EL CONTENIDO DE LA CAJA, dice. Vamos a ver. Reina, ¿Qué decía usted? Perdón. VACIAR EL CONTENIDO DE LA CAJA. VACIAR EL CONTENIDO DE LA CAJA. Pero cuando se refieren a vaciar, ¿Se refieren a qué? A borrarlo. Muy bien. Correcto. Así es. Cuando decimos a vaciar, nos estamos refiriendo a, a eso. A quitar lo que está y dejarlo en estado vacío. ¿Sí? En estado vacío. ¿Y eso qué implica? A ver. Implica que cuando usted vaya, ¿Sí? A, a volver a escribir algo, obviamente ya va a estar limpio para que usted pueda escribir algo más. ¿Sí? Estamos. Puede escribir algo más en esa, en esos espacios que le aparece, que le van a aparecer. ¿Sí? Otra cosa muy importante. El último, esta última línea. Alguien me puede decir que es set focus. También ya la expliqué. ¿Qué era set focus? ¿Qué era set focus? Ajá. Veamos. ¿Quién se recuerda? Alguien tiene que acordarse de que era set focus. Lo que hace set focus es ponerme el cursor. Sí, imagínese que yo escribí un producto, una cantidad, un precio y un total. Cuando le de borrar, yo quiero que me vuelva a aparecer el cursor listo para escribir un nuevo producto en TXT Producto. Por eso es que le decimos TXT Producto punto set focus. Miren. Miren. Por esa razón. ¿Ok? Entonces es para, para ubicar el cursor en la primera, en el lugar donde queremos que se empiece a escribir. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? Seguimos entonces. Vaya, ahora veamos el botón guardar. ¿Sí? Para el mismo caso, digamos, tenemos un formulario que diga código, nombre, apellido, sexo y teléfono, por ejemplo. ¿Sí? Estamos diciendo acá, fíjense bien. Tenemos para un botón llamado guardar. Tenemos este botón, esta, esta línea que es la de inicio y esta es la de cierre. Primero, primero le decimos que seleccione el rango de celda a dos. ¿Ok? Y luego que inserte una nueva fila de, en la selección. Eso es lo que hacemos en estas dos líneas. ¿Vean? ¿Ya? ¿Sí? Vuelvo a explicar. Con la primera línea le estamos diciendo que seleccione a dos en el rango de mi hoja de cálculo. ¿Sí? Y luego le decimos, inserte una nueva fila en la selección. Y en ese momento, ¿en dónde está seleccionado? En a dos. ¿Sí? Luego dice, fíjense bien. ActiveShip.Cell 2,1 igual a val.txt con código. O sea, lo que tenga el cuadro de texto código, lo va a convertir en número y lo va a asignar en esta coordenada. ¿Sí? Pero, ¿y esa coordenada qué es? Ah, vaya. Si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos trabajando en Excel, nosotros trabajamos con, ¿con qué? ¿Con? ¿Qué son estas? Son columnas. ¿Ok? Pero no solamente trabajamos con columnas, también trabajamos con? Con filas. Ok. Entonces, si yo sé, fíjense bien, que esta es la fila 1 y esta es la 2. ¿Sí? Y esta es A. Entonces, aquí es donde va a empezar a escribir el código. Este sería 2,2. Este sería 2,3. Este sería 2,4. Y por último, esta sería 2,5. En otras palabras, lo que yo escriba en TXT código, se viene para acá. Lo que yo escriba en TXT nombre, se viene para la segunda celda, en paralelo. Lo que escriba en TXT número, lo que escriba en TXT número telefónico, se viene para acá. Y lo que escriba en TXT número telefónico, se viene para acá. ¿Sí? Eso es lo que hace este botón. Up to shift cells. ¿Sí? ¿Cuál es esta celda? La celda 2 de 1. ¿Quién es la celda 2 de 1? La celda de la fila 2 de la columna 1. Esta es como otra forma de llamarla como A2. A2, vaya. ¿Sí? A2. Este es A2. Entonces, esta, ¿a quién simbolizaría? El 2,2. B2. Correcto. A ver, 2. El 2,3, ¿a quién simbolizaría? A C2, porque aquí está B, aquí está C, aquí está D, y aquí está E. Mira. Entonces ocuparíamos A, B, C, D y hasta E. Mira. O sea que ocuparíamos todos estos, estas celdas de esta fila. Haciendo uso de esta orden. Mira. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando decimos AptiSheet, estamos diciendo que active la celda de la hoja. ¿Y cuál celda? La 2,1. Porque para Excel también, yo pude haberla llamado como A2, pero como aquí la estoy invocando, mejor doy una coordenada. Y la coordenada para A2 es 2,1. Es la fila 2, columna 1. ¿Sí? La B2, ¿qué sería? Fila 2, columna 2. La C2, fila 2, columna 3. La D2, fila 2, columna 4. Y la última es E2, fila 2, porque siempre estoy en la fila 2, columna 5. ¿Estamos? ¿Sí? Y por acá tenemos un ejercicio. Miren. AptiSheets.cels 2,1. ¿Quién es 2,1? A ver. A2. Correcto. Entonces, esta forma de decir. Perdón. Esta forma de decir A2,1 es como que digamos. A2. A2,2, pero con la otra forma. ¿Sí? ¿Se recuerdan cómo era la otra forma? Vamos a buscarla. Creo que la tenemos acá. Veamos. Sí. Así como esta. ¿Vean? Aquí le decimos ya directamente A1, B1 y C1. Usando worship, range y value. ¿Sí? Decimos A1, B1, C1. Pero acá le estamos dando una coordenada. Miren. ¿Sí? ¿Estamos? Este sería A2, B2, C2, D2 y E2. Miren. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por acá? ¿No? Bueno, vamos a abrir un Excel entonces. Y este, les pido de favor que tratemos la manera de hacerlo hoy para que ustedes, ¿Verdad? Después ya no, ya no, ya solamente suban la sesión de hoy. ¿Sí? ¿Ok? Y ya mañana ustedes solamente me dicen, mira, profesor, ya estoy listo para y el examencito que les voy a dejar y ya estamos. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Tenemos nuestro Excel, ¿Verdad? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer una nómina de empleados. ¿Sí? Y vamos a pedir número. Quiero ver cómo lo tenemos acá. Sí. Número. Nombre. Apellidos. Números. Números. Vamos a. Vamos a colocar uno que diga sueldo. ¿Sí? Vamos a colocar uno que diga sueldo. Y luego vamos a colocar acá. Veamos. El IS. Y la renta. Y luego el sueldo neto. ¿Vean? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a empezar desde A4. ¿Sí? Estamos. Entonces en la codificación. ¿Cómo sería aquí A4? 4,4,1. Miren. ¿Sí? Entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a programador. ¿Sí? Vamos a programador. ¿Sí? Y vamos a darle aquí donde dice. Insertar. Botón. Y le vamos a dar aquí. Un clic. ¿Vean? Ok. Vamos a habilitar propiedades. Y a ese botón le vamos a poner. Agregar empleado. ¿Sí? Nada más. Ok. ¿Están conmigo? ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Los oigo bien calladitos. Me avisan si ya están aquí conmigo. Me avisan si ya están aquí conmigo. ¿Verdad? Para que cuando yo meto un número. ¿Verdad? Me lo ponga como signo de dólar. ¿Ok? Vaya. Muy bien. Vamos a agregar empleado. Miren. ¿Sí? Nos vamos a programador. Estamos en modo diseño. Y le vamos a dar doble clic. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí todos? Si me pueden contestar por favor ahí para saber que están todavía conmigo. ¿Sí? Ok. Ok. Sí. Es que si no me siento. Muy bien. Vale. Entonces acá fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a venir al panel. Insertar. User form. Y insertamos un. Un formulario. Entonces a este formulario. Tenemos que agregar en la ventana de propiedades. A esta. A este formulario le vamos a cambiar nombre. Aquí arriba. Miren. En name. Le vamos a poner. Agregar guión bajo. Em. De empleado. Así se va a llamar mi formulario. ¿Sí? Ok. Luego de que ya le cambié el nombre. Ahora sí puedo en el botón decir cómo invocarlo. ¿Sí? Y cómo lo invocamos. Miren. ¿Con qué código lo invocamos? Primero que tenemos que hacer para que nos cargue un formulario. Un botón. En Excel. Debemos. El. El. El LOA. El LOA. Y decimos. Agregar guión bajo. Em. Que es el objeto formulario. Y luego decimos. Que se muestre el formulario. Agregar guión bajo. Em. Punto. Show. ¿Vean? Sí. Ya puedo cerrar el botón. ¿Verdad? Y si ustedes se fijan. Le quito el modo diseño gráfico. De diseño. A este. Y ya me muestra el formulario. ¿Vean? Sí. Y dice. User form. Me vengo acá nuevamente. Y me voy a Visual Basic de una sola vez. Y hoy trabajo directamente con el formulario. ¿Vean? Sí. ¿Qué vamos a hacer en el formulario? Primero le vamos a cambiar. Eso que dice. User form. En Caption. Miren. Le vamos a poner. Agregar. Empleado. Para. Descuentos. Le vamos a poner. Sí. Ahora. Voy a agregar una etiqueta. Sí. La voy a agregar acá. Sí. Y en esa etiqueta voy a escribir lo siguiente. Miren. Agregue la información. Declaración del empleado para ser. Eh. Para. Para evaluar sus descuentos en planilla. Ok. Le doy Enter. Y si ustedes se fijan. La etiqueta es muy pequeña. Entonces la vamos a hacer más grande. Le vamos a dar aquí en Font. ¿Verdad? Un tamaño 12. Taño Roman. Negrita. Y le damos a aceptar. Todavía le aumenta un poquito. Vamos a ponerle 16. Y lo vamos a centrar. ¿Verdad? Text Aligned. Para centrar. Ok. Y con eso sería más que suficiente. Ahora vamos con los controles. Vamos a agregar. ¿Cuántas etiquetas según el ejercicio de Excel? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí. Porque todos se van a calcular en el momento. Pero. Estos dos. Estos tres se van a agregar automáticamente. Eso es lo que vamos a programar. Ok. Entonces. Vamos a agregar. 1, 2. ¿Cuánto les dije? ¿Controles eran? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces este va a tener. Numeral. El segundo va a tener. Nombres. Creo que le puse. Apellidos. Al otro. El tercero va a decir. Apellidos. El cuarto va a decir. Sueldo. Sí. Este va a decir. El is. Y. Luego sería la renta. Y por último. ¿Qué tendríamos que mostrar? El sueldo neto. ¿Verdad? Le vamos a poner acá. Sueldo neto. Ok. Vamos a agregar un botón. Para. Para que se guarden los datos. Este se va a llamar. Guardar. En planilla. Sí. Le vamos a poner. Para que se ajuste. Y este le vamos a poner. Solamente. Salir. Agregamos. Vamos a agregar otro botón. Fíjense. También lo podemos copiar y pegar. Entonces. Este se va a llamar. Dos. Y este se llama tres. Entonces. Este se va a llamar. Limpiar. Ok. Vale. Fíjense bien. Ahora me faltan los cuadros de texto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y el sueldo neto. También se va a mostrar acá. ¿Ven? Ok. Vale. El código es pequeño. Los apellidos. Y los nombres. Si pueden ser un poquitito más largos. El sueldo va a ser pequeño. También. Entonces. Vamos a arreglar esto. Para que se vean más cerca. Y estos elementos. Les vamos a dar. Un poquito más de. Tamaño. Si. Y al sueldo neto. Ese le vamos a dar. Todavía un poquito más. Tamaño 14. No le di negrita. Acá está. Si. Y este va acá. Muy bien. Ya tenemos el formulario. Si. Vamos a. Rápidamente. A salir de estos dos botones. Porque en el que más vamos a programar. Es en este. Y en estos. Si. Si. Que vamos a hacer con el botón limpiar. Si. Lo que vamos a hacer es. Rápidamente. Le vamos a dar doble clic. Vean. Si. Y como estos se llaman. Textbox 1. Textbox 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Miren. Entonces lo voy a limpiar. Textbox. Text. Box 1. Igual. Empty. Mira. Se recuerda de Empty. ¿Verdad? Son. 3. 6. 7. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Cambio los nombres. Los números. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Ahí. ¿Qué hice? Ya limpié. Los. Cuadros de texto. Y los dejé vacíos. Ahora. Quiero que. Cuando yo le dé limpiar. Me permita. Regresar al. Textbox 1. Para empezar a escribir. Nuevamente. Entonces le pongo. Textbox 1. Punto. Setfocus. Mira. Y eso es todo. Para este botón. Miren. Ahí está. Ya les voy a dar el código completo. Por si van a la par mía. ¿Verdad? Vamos con el segundo. El último. El botón salir. Miren. En el botón salir. Solo le van a agregar esta línea. Miren. End. ¿Sí? Ya estamos ahí. Aquí lo voy poniendo. Para que usted pueda ver. Oye. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos ahora con. La. El botón de guardar en planilla. ¿Sí? Le vamos a dar un clic. Vean. Y le vamos a dar. Doble clic. Acá. Nuevamente. ¿Sí? Y aquí nos aparece el botón. Cuando le demos clic. ¿Sí? Vamos a regresar acá. Al código. Vean. Sí. Este es el código de guardar. Miren. Entonces vamos a decir. Active. Ships. Sells. Y le vamos a decir. Ya no 2.1. Sino 4.1. Punto. Select. Miren. Y en esa le vamos a decir. Selection. Punto. Entire. Row. Punto. O sea. Que inserte. Una nueva fila. ¿Sí? Y rápidamente. Vean lo que vamos a hacer acá. Le vamos a decir. Que el. Active. Sheets. Punto. Sells. ¿Sí? Lo que va a ir en 4.1. Va a ser lo que está en text. Box. Uno. Punto text. Miren. Ok. Le estoy diciendo. Que lo que escriba. En este. En este. Elemento. Miren. En esto. Me lo va a escribir. En esta coordenada. ¿Sí? Entonces. Voy a. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar. Siete veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vean. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ok. Aquí lo que va a cambiar es el número de que está después del cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y también obviamente los. Los cuadros de texto. ¿Verdad? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Miren. Ok. Según aquello que teníamos allá. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. ¿Sí? Solo que acordémonos. ¿Verdad? Que los últimos cuatro son números. Entonces. ¿Verdad? A este le podemos poner val, por ejemplo. Así como está acá. Miren. Val. Txt. Díaz. Entonces sería val. Hasta ahí. Si lo vemos como código. ¿Sí? Entonces serían los últimos cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ajá. Sería el. Cuatro. El. Ajá. Me estoy diciendo que me. Debo una. Ahí. Lo voy a cambiar de un solo aquí para que no me vaya de error. El cuatro. El cinco. El seis. Y el siete. Aquí solamente le cambio. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Vale. Entonces estos últimos cuatro. ¿Qué son? Son valores numéricos. ¿Ok? Ok. Vale. Ya terminé esa programación. Ahora vamos con la programación. De las celdas. Regresamos un poquito por acá. Sí. Sí. Permítanme. Sí. Aquí estaba el del botón cancelar. El botón. De. Eh. Quiero ver. De aceptar. Sí. El de ingresar. Ajá. Esto ya lo hicimos. Ah. Y ahora vamos con las operaciones. Sí. Vaya. Para las operaciones sería así. Cuando yo escribe el sueldo. Automáticamente. Estas. Tres. Me tienen que. Tomar. El valor. Inmediatamente. Darme un. Resultado. Sí. Estamos. Vaya. Ahorita. Si le damos. Por ejemplo. Eh. Le damos. Eh. Voy a cerrar acá. Le damos modo acá. Y le damos acá. Si yo escribo uno. Carlos. Maldanes. 450. Y le doy. Guardar en planilla. Me dice que hay un error. Vamos a ver. Vamos a cancelar. Perdón. Optimus. Cheats. Le damos. Vamos a cancelar. Active. Creo que. Usted le puso ese y es. Ajá. Así es. Ok. Ok. Entonces. Ponemos uno. Carlos. Maldanes. 450. Vamos a ver. Ahí está. Vean. Ya me lo agregó. Sí. Si le doy limpiar. Y le doy dos. Ah. Y otra cosa que me faltó. Que cuando le dé clic aquí en agregar. Tendría que limpiarse todo. ¿Verdad? Pero bueno. Vale. Entonces. Yo hasta donde puse los 450. No habría ningún problema. Pero. Acá es lo que tiene que dar. Cuando yo escriba. Le voy a dar clic acá. Doble clic. Sí. Cuando yo escriba. Fíjense bien. El sueldo. El sueldo es. Textbox 4. Entonces. Yo lo que voy a hacer es esto. Miren. A text. Box. 5. Que es el is. Punto. Caption. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Textbox 5. Sí. ¿Verdad? Textbox 5. Va a ser igual. A. ¿A quién? A Val. Textbox. 4. Por. Ah. Aquí. No le puedo poner el asterisco. Por. ¿Cuánto es el is? 0.03. ¿Verdad? Miren. Y. Inmediatamente también. El textbox. 6. 6. Va a ser igual. Al mismo valor del sueldo. Pero. Por el 0.1. Creo que. ¿Verdad? El 10%. ¿Sí? Y entonces. En el sueldo neto. O sea. En el textbox 7. Va a ser igual. A Val. ¿A quién? Vamos a poner. Val. Tex. Box 4. Menos. ¿Menos quién? ¿Quién? Ajá. Menos. ¿Quién? Menos. Texbox 5. Más. Texbox 6. A ver si me lo lograron entender. Veamos. ¿Sí? Cuando yo escriba el precio. El. El sueldo. Perdón. Es precio. Sí. Automáticamente. En el seguro. Me tiene que aparecer el valor. Del monto del seguro. Y la renta. También. Y el sueldo neto. ¿Qué va a ser? El sueldo. Que puse acá. Menos. La suma de estos dos. ¿Sí? Le vamos a dar acá. Lo vamos a guardar. Y veamos. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá. Y ahora démosle agregar empleado. Vean. Uno. Carlos. Mauricio. Galdámez. Y pongo 500. Miren. Le doy guardar planilla. ¿Sí? Y automáticamente ya está agregándome información. Miren. Le damos limpiar y salir. Y funciona. Miren. Aquí lo único que no nos tomó fue lo de contabilidad. ¿Sí? Veamos otra vez. Empleado dos. Andrés Villanueva. Tiene un sueldo de 580. Tiene un sueldo de 580. ¿Vean? Le damos guardar en planilla. Y ahí va. ¿Sí? Limpiamos. Y salimos. Aquí lo único que nos hace falta para que sea más funcional. ¿Verdad? Es en el botón de agregar. De guardar. Perdón. Una vez que se guarde. Que limpie. ¿Vean? ¿Sí? Veamos. Agregar empleado. Vamos a agregar el código 3. Vamos a. A yo. Jonathan Roberto. García. Él gana 670. Esperemos no haya. No sea ese. Y le damos. Guardar. Miren. ¿Sí? ¿Y por qué los pone? Los va ubicando. Por ejemplo. 3, 2, 1. Y no 1, 2, 3. Porque. En el orden. Porque acuérdense que nosotros le dimos la programación del código. Aquí yo le puedo poner cualquier código. O sea. Este número. Para mí ahorita es irrelevante. Lo que sí tenemos que ver es que sí está funcionando todo lo demás. ¿Sí? Porque yo lo estoy poniendo así. Ah. Metí el 1, 2 y todo va para abajo. Lo que sí me interesa calcular. Es sus. Sus montos. ¿Verdad? Eso sí me interesa. ¿Ok? Así es que voy a. Le voy a. Mostrar cómo se ve el. En el. En el de programación. Vean. Aquí se lo voy a poner. Hoy no es tan largo. Sí. Hoy no es tan largo. Vean. Y voy a poner el formulario también. Bien. Preguntas. Preguntas. Tenemos unos minutitos todavía. Se los comparto ahí en el. En el WhatsApp. Licenciado. Licenciado. Dígame. Dígame. Permítame. Quiero ver el error. Permítame. Ah. Que cuando yo le doy este a. A. Al botón de guardar en planilla. Me manda a. Como. Una cosa que hice depurar. Ajá. Revise que. Es que fíjese que al principio yo puse. Sheets. Con S. Revise si lo puso. Igual que yo. Permítame. Así. Con S. Vaya. Así. Así como está aquí. Tiene que ser. Mire. Revísenlo. Active. Active. S. H. E. 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 T. Ah. Solo es. Sin S. ¿Verdad? Ajá. Sin S. Al final de Sheets. Ah. Vaya. Pruébelo ahora. Sí. Primita. Preguntas. Sí. ¿Se entendió? Estamos bien. Sí. Se entendió. Ok. Muy bien. Excelente. Vaya. Si lo han hecho conmigo. ¿Verdad? O lo han ido haciendo conmigo. Solamente. Terminen. De modificarle. Algunos detallitos. Por ahí. Y ya está la tarea. Para. Finalizada. Para esta semana. ¿Verdad? Ok. Bueno. Lo voy a guardar. Recuérdense. Que se guarda. ¿Cómo? Excel habilitado para macro. Excel habilitado para macro. Correcto. Excel habilitado para macro. ¿Verdad? Sesión 16. Excel avanzado. Muy bien. Por acá en la presentación. Les dejo un ejercicio. Por si lo quieren hacer. ¿Verdad? Ahí está bien explicadito. Vean. Sí. Vean cómo se hace para el botón. Demostrar. ¿Verdad? Y. Eso sería todo. Lo que concierne este día. Solamente quiero comentarles. También de que. Les voy a estar compartiendo. Un enlace. A una. A una encuesta. Que por favor. Les pido. Que la. Que la contesten. A la brevedad posible. Ya que es. Ahí me están evaluando. A mí. Ok. Encuesta. De satisfacción. Seguir. Así que. Les pido. De que por favor. La contesten. A más tardar. Hasta las diez y media. Son. Catorce preguntitas. ¿Verdad? Sí. Y bueno. Hemos llegado al final del curso. Chicos. Ha sido. Todo un. Un trabajo arduo. El que hemos desarrollado. ¿Verdad? Les estaré colocando. Ahí en la plataforma. Perdón. En el WhatsApp. El enlace. A la. A lo que sería. En este caso. A la asistencia. De hoy. ¿Verdad? Y también. Un enlace. Para la. Para que suban las tareas. De la semana. Cuatro. ¿Sí? Más tardecito. Voy a habilitar. Las tareas. De la semana. Uno. Dos. Y tres. Por aquellos. Que no pudieron. Subirla. En su momento. ¿Verdad? Les voy a dar. Este. Hasta mañana. Para que puedan. Subir lo que tengan pendiente. ¿Sí? No sé. Si tengan alguna duda. Alguna pregunta. Antes de retirarnos. Hola. Profe. Pues yo. Más que una duda. ¿Verdad? Pues. Por mi persona. Le agradezco. Su paciencia. Y. Pues. Sus conocimientos. Porque. Sí. Es sentido. Que. En este curso. Sí. He aprendido. Algo nuevo. Gracias. Muchas gracias. Limean. Igual. ¿Verdad? Yo. Este. Les agradezco. También. El. El. Que a veces. Nos extendíamos. Unos minutos. Después de las diez. Pero. También. Entramos. Un poquito. Tarde. Entonces. También las disculpas. Del caso. ¿Verdad? Les estaré enviando. Dentro de un momento. Lo que es el enlace. El examen. ¿Verdad? Y tienen hasta el domingo. Al mediodía. Para hacerlo. Y para enviar las tareas. Hasta la semana cuatro. Hasta el domingo. Al mediodía. Yo voy a estar calificando. Y espero tener. Todos los resultados. Para el día lunes. Enviarle los estímulos. Que les había prometido. Yo espero que todos. Hagan el examen. ¿Verdad? Son. No sé si son. Mal recuerdo. Diez o veinte preguntitas. Pero. Es de todo lo que hemos visto. No hay nada. Que no hayamos visto. ¿Ok? Así que los invito. A que. Envíen sus tareas. Por favor. Espero que ya. A estas alturas. Ya hayan terminado. El examen. De fin de curso. Y también. Ya tengan acceso. A su diploma. ¿Verdad? Así es que. Si no hay más. Nos quedamos hasta ahí. Ha sido un placer enorme. Estar con ustedes. ¿Verdad? Fátima. Mucho gusto. Reinas. Breni. Naomi. Eduardo. Sonia. Jonathan. Andrés. Y Nini. Que han estado conmigo. A lo largo de estas 16. Clases. ¿Verdad? Dios los bendiga. Y pues. Les dé. Y les provea. Mucho. Pero mucho trabajo. Así que. De antemano. Muchas gracias. Y bendiciones para todos. Gracias igual. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.